Con la línea, perdonad por estos cortes que estamos teniendo, pero bueno, parece que alguien está intentando hacer la gracia o algo similar, pero seguiremos en cuanto tengamos los caster señal, que ahora mismo no vemos partida. Cuando tengamos los caster señal seguiremos con el match. A ver cómo creéis que pintaba la cosa, porque en el momento que lo hemos dejado, Light Coach estaba solo con tres cartas en mano, se quedaba sin mesa, había mucha acumulación de daño en la mano del cazador, ya volvemos a tener señal. Cuéntame cosas, Doki. Bueno, pues parece que la partida ha avanzado y que bueno, está a 12 vidas y en este aspecto, cuando un druida está a 12 vidas y no tiene el combo en mano, por ahora solo tiene una pieza del combo, pues es un problema, porque si no en este turno ya directamente el druida, sabiendo y más si cabe que tiene un matar en mano, pues puede finiquitar la partida al siguiente turno. Así que es un turno muy delicado por parte de Light Coach, tener que limpiar exactamente todo lo que hay en mesa, porque si no sabes que vas a caer en el siguiente turno, como digo, y no tiene muchas opciones. Lo que no le gusta nunca al druida, Doki, es tener que encontrarte en estos turnos, en los que estamos ahora mismo, robando cartas de rampa, que no te ayudan nada, no te aportan soluciones, no te aportan mesa, no te aportan respuesta. Hasta turno 10, hasta turno 10, el crecimiento no vas a sacar tampoco partido. Además, muchas bestias ahora mismo en la mano de Kranich y matar, hay 5 daños que le estás poniendo directamente en la mesa, puedes bajar tortuga directamente, pegar, usar, volver a poner arma, mucho, 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 mucho daño y Light Coach no encuentra respuestas, Jacobo. El problema aquí seguramente ha sido que el turno 8 de Light Coach o 9 ha sido un coste 2 y pasiva, o sea, el druid aquí ha perdido totalmente todas las cartas, ese crecimiento no le ayuda hasta el turno siguiente. Y claro, intentar volver aquí cuando vas un poco por detrás es bastante complicado, pero fíjate, aún así no tradea y si no tira al matar, si se toquea la fuerza de naturaleza es letal. Me sorprende bastante, bueno, incluso con este estimular, va a robar, va a robar, redoble de tambor, a ver qué es lo que viene, el maná sobrante, un out, nada, no, sombra que no ayuda. No le sirve para nada y claro, ahora en este aspecto puede limpiar la mesa, pero claro, es cuando te preguntas, ¿me merece la pena limpiar todo lo que tengo en mesa con el robar? O simplemente ganar la partida al siguiente turno con lo que me pueda venir detrás, pero es que sabe que va a perder la partida si no lidia. Entonces tomas un riesgo, decides saber si el rival te va a acabar la partida del siguiente turno, recordemos que tiene tres cartas por detrás y la cuarta carta que va a robar, en mi opinión, es muy risky aquí no matar. Si es verdad que la partida aún así la tienes muy por detrás porque igualmente no le daría prácticamente el letal si trae ahora, si robase la otra pieza del robar, pero nada, es que es el problema, es que si no tomas el riesgo aquí, aún así tampoco vas a ganar la partida porque sabes que te va a ganar, entonces ha decidido tomar el riesgo porque no hay otra manera de ganar la partida si no vas a la cabeza y nada, no va a ser posible porque como vemos tiene un matar en mano. Jacobo, esto se acaba, va a ser el 1-0 para Kranich, que habrá que ver si la configuración le sale bien porque es una configuración muy muy agresiva como hemos comentado. De todas formas, me gusta también que haya jugadores valientes, no estábamos acostumbrados a ver este tipo de cazadores últimamente, casi todo el mundo se está adoptando por jugar más agresivo. Y bueno, vamos a la segunda partida ya directamente, brujo para Kranich y Lightcoach ha decidido sacar directamente guerrero. Emparejamiento que en un principio debería tener ventaja el brujo, Doki. Además con esa mano, es una mano que prácticamente es la mejor mano que puedas tener con Warlock, con Zou, prácticamente por la presión que le ejerces le das 6 puntos de daño. Y bueno, además tiene una curva bastante buena, con ese turno 3 que tiene por detrás y la ha obligado a utilizar ese embate que yo creo que va a volver a utilizar ahora. Tiene la opción de utilizar si no también el azote que es lo que va a hacer, simplemente por tener un poco más de armadura. Y bueno, vemos que tiene muchas cartas de mucho armor, es decir, este warrior de fatiga, digamos, que tiene el amigo Lightcoach. Y que bueno, como digo, detrás en el siguiente turno tiene un Argus por detrás que también le va a venir bastante bien si no consigue lidiar con ello ahora mismo Lightcoach. Así que lo tiene un poco... Granich, el jugador coreano de Team Dignitas que anteriormente pasó por Gol del Coin, que también tiene unos registros profesionales importantes, 27.200 dólares ganados en torneo. Y que ha hecho una fase de clasificación muy brillante. Jacobo, tú como jugador, en este emparejamiento en concreto, aceptando que Lightcoach está jugando control y no fatiga, que puede... Yo creo que puede ser una apuesta arriesgada también de cara a futuros por los jugadores de Guerrero. ¿Cuáles son las claves del match? Pues hombre, bastante complicado, ¿no? Y sobre todo, jugando Warrior Control, que Dazo no te llene la mesa, al principio sabemos que es prácticamente imposible. Ambos jugadores han curvado muy muy bien, ¿no? Con estos dos embates Lightcoach que Dazo te ha podido quitar bastante la presión de mesa. Pero vemos como Granich ha curvado también con estos 2-3-2, Malabarista, el Ink and Boss y ahora doble arañas. Entonces, es muy complicado, como hemos dicho, que no te llene la mesa cuando te ejerce tanta presión, ¿no? Tantos bichos de bajo coste y que son tan difíciles de remover. Sobre todo, yo creo que es muy importante en el emparejamiento el proteger a partir del turno en el que te puede ir cayendo ya la camorra. Proteger la mesa con esbirros que te vayan a dejar presencia después de la camorra. El guerrero va a perder el turno en lanzarla, pero al menos tú vas a dejar presencia para poder seguir agrediendo y abusar de todos los dopadores que lleva la baraja. Lightcoach que le veo bastante preocupado. Le veis que mira al suelo, se lleva las manos a la cabeza, aunque también es cierto que es muy habitual en él este tipo de posturas. Salvo que la partida se le ponga muy por delante, que empiece a hacer la danza tribal, esa que hay veces que parece que le dan como espamos por la espalda. Y salvo sorpresa o que vengan las cartas muy rodadas ahora, Doki, no le veo mucha vuelta de hoja al bueno de Lightcoach. En estas alturas de partida ya sabes que necesitas tener una camorra por el hecho de lidiar con tantos esbirros, porque si no va a ser muy complicado. Y eso va a ser un problema para él. Ahora mismo esa doncella, pues turno 6 le ha venido bien, le da un poco más de vida, pero no tiene muchas más jugadas. Sí, porque además Kranich tiene la respuesta ya preparada en la mano. Le tiras la imp, tradeas con parte de las arañitas que te han quedado en la mesa y sigues agrediendo la cara. Y llegados a este punto en el que ya te quedas sin mano, además rellena la mano, que yo creo que es lo más roto de la baraja. Llegados a estos puntos de partida, en el que has tirado toda tu gasolina y que la baraja de control puede haber sacado bastante ventaja de cartas, tú la recuperas a base de poder de héroe. Cuando nos siguen dando más información sobre el bueno de Lightcoach. Jacobo, ¿cómo ves los turnos a partir de aquí tú para el gato? Bueno, y como bien comentabas, ese punto fuerte de esta baraja zoo, aparte ese removal tan potente que tiene de un solo target, de un solo objetivo, esa implosión de demonios, que hace hasta 4 años y te rellena a mesa. Y otra carta muy importante, como has visto, que por eso es muy importante no dejar a la zoo que se haga con la mesa, es que por un maná, claro tú, un bicho que es por 2, un 1, 2, las arañas, metiendo un poder sobrecojador, has limpiado un esbirro de 5 y con el Argus has solidificado un poco más la mesa. Y fíjate, es que ahora con esa implosión que has rodeado de 3, es que conseguir remover esa mesa es muy muy complicado sin una camorra o sin a lo mejor un varón gedón. Un gedón todavía le puede ayudar, de hecho son los turnos en los que Life Coach tiene que buscar profundizar en la baraja. Tampoco ha tenido un robo excesivo si nos fijamos, que es otra de las cosas que yo creo que define mucho este embarejamiento. Si el guerrero consigue en los primeros turnos robar lo suficiente al mismo tiempo que va lidiándote la mesa, va a encontrar soluciones mucho más rápido y va a llegar a sus turnos fuertes. El problema es eso, que no tienes robo, no has tenido forma de remover mesa, esbirros muy resilientes en todo momento para el jugador de Dignitas y poco a poco Life Coach ve que se le escapa también la partida a Doki. Se le está escapando totalmente, como bien dices, y sí es verdad que está acumulando algo de chapa, pero el problema está en que está jugando mucho al trade con lo que tiene y siempre se está comiendo más daños de los que se pone, por lo tanto a la larga le va a venir bastante mal. Y yo creo que aquí simplemente la opción es tradear con el arma y al siguiente turno vemos que tiene tantos esbirros de uno de vida que le va a venir bastante bien el hecho de que además ahora no pueda sacar nada en mesa. Está bastante bien jugado por parte de Life Coach, muy inteligentemente este movimiento pegando a esa trepadora. Ahora se va a llevar parte de la mesa de Kranich. Llega la Justicar, que es una de las mejores cartas que le han caído al guerrero en la última colección. Tanto al guerrero como a mí me gustaba mucho para el sacerdote y al final no se le está viendo juego a esta carta en esa clase, Jacobo. Bueno, hay ciertos jugadores que sí que probaron un poco en sacerdote, sobre todo Zetalot. Estuvo jugándola un poco, un poco a curar. Es que piensa que a lo mejor no tanto como el guerrero, pero curar 4-1 esbirros también es muy bueno. Y bueno, vemos aquí centrándonos en la partida que este turno ha sido clave de Life Coach. Ha conseguido un poco lidiar esa presión, ha conseguido limpiar la mesa. Y al llenar de, como bien dijo Doki, la mesa de 1-1 con las arañas y tal, no pudo ejercer la presión con ese boom de turno 7. Y este Justicar le ayuda un poco, ¿no? A lo mejor a intentar volver a la partida. Y a esta hacha también le puede pasar. Además le viene arma que le viene muy muy bien para el punto en el que estamos de partido. Sí que es cierto que al haber explotado las dos trepadoras y haber dejado los 1-1 te quedabas muy sensible a los efectos de área del guerrero. Pero yo creo que era necesario. La Justicar es lo que puede dar el punto de inflexión a la partida y hacer que Life Coach vuelva a estar en juego. Aunque lo que decíamos antes, ha tenido varios turnos Kranich que al mismo tiempo que seguía presionándole la mesa, ha podido robar. Y fijaos el backup que tiene ahora mismo en mano Doki. Sí, sí, totalmente. Simplemente, si fuera por un puntito más de armadura, podría haber limpiado con un embate al Dr. Boom ahora mismo. Pero al ponerse 4 ahora mismo de chapa no le daría. Se pondría a 6, por lo tanto no podría limpiar el Dr. Boom. Es una pena por la parte de este turno de Life Coach, pero aún así yo creo que va a utilizar los dos embates, parece ser. A estas alturas ya necesitas lidiar con la mesa porque si no al siguiente turno vas a subir. Y además poniéndose chapa cada turno de 4. Agrede además la cara del brujo que es otra de los drawback que tiene la clase. Vale, vas a robar mucho, pero es una baraja que prácticamente se mata ya sola. No vas a necesitar mucho daño y mucho burst para llegar para adelante. Le chuza para negarle el robo, que tampoco me parece mal movimiento. Una bomba snipea el Justicar, se lleva por delante el cuerpo que queda en mesa, bomba que va a la cara. Y prepara un turno de entrar a matar con terror del vacío, huevo, rompiéndolo para tener el 4-4 más el daño del terror del vacío. Y esta carta no ayuda y se le termina de ya poner la negritud encima del bueno de Life Coach en la partida, Jacobo. Bueno, sí, aquí está claro que tienes que jugar Isera y si tiene el Dungar, el guardián apocalíptico, te mata. Pero no tienes otro play si quieres volver a la partida. Comentar también, no sé qué os ha parecido, jugada muy curiosa en la que ha pegado el Justicar 6 a la cabeza. No sé cómo comentarás, simplemente como curiosa, no sé hasta qué punto es, o sea, que estaba pensando en gastar dos embates. Porque estaba claro que ese Justicar iba a caer frente a la bomba sin sacarle mucho valor. Y a lo mejor guardarte el segundo embate podría ser más eficiente. Bueno, vamos a ver qué se roba. Pues partida, eso va a ser partida. De la mano que había robado ese Dungar, así que... Dungar, que le pone el carpetazo, Doki, a la partida. Y 2 a 0 para Kranich, que da un poco la sorpresa porque había varias páginas que comentaban los favoritos de cara a pasar a segunda fase. y Lifecoach está muy arriba aunque hemos de decir que Kranich no es para nada un desconocido de de la comunidad internacional de torneos, ha ido invitado ya a bastantes citas muy importantes y Lifecoach yo creo que no está encontrando el ritmo, sinceramente algo le está faltando Doki, no le veo no se le ve además jugar como es habitual en él demasiada yo que sé, le está cayendo demasiada responsabilidad la losa de la situación encima Sí, ahora mismo tiene una presión encima increíble Lifecoach es un jugador que todos los jugadores han venido preparados mucho pero también es otro jugador igual que Dix que vive mucho de este juego y que está muy acostumbrado a ir a eventos por lo tanto sí es verdad que tiene tiene esa experiencia de ir a lanes y tener presión encima aunque parezca mentira que con esos gestos que siempre vemos característicos pero... Y tenemos partida de nuevo el Lifecoach que insiste en el guerrero fijaos en lo que estábamos comentando el semblante de Lifecoach prácticamente derrotado que al final el aspecto psicológico yo creo que en este juego influye influye mucho hemos hablado muchísimas veces de ello Jacobo lo de que estés vendiendo la piel del oso antes de cazarlo pues te termina pasando factura Sí, está claro bueno lo del factor psicológico tú no apiste las últimas jornadas de la Ragnaros el festival de RNG que hubo y seguramente eso le pasó por ejemplo a varios jugadores y sí que es verdad cuando te ves desfavorecido por RNG o algo así una jugada que pueda salir favorecido y no te salga va a afectar bastante moralmente y ya estamos viendo la cara de Lifecoach que es un poco depresiva bueno, aún así centrándonos en esta partida vemos que con esa hacha creo que puede conseguir toda la ventaja de RNG que necesita el Warrior se va a poder quitar ese Darnassus y vemos que el Druida no tiene ninguna carta pesada sí que tiene estimular pero bueno va a depender de los robos pero no tiene mala mano para hacer para hacer el Early Kranich además este es un embarejamiento que suele suele favorecer al Druida al Druida de Rampeo pero es eso vas a depender también mucho de los turnos medios de qué cartas le vengan que es lo que nos está apuntando aquí Jacobo Doki totalmente antes nada hay que puntualizar que la gente en el chat me está fijando esto ya nosotros ya lo sabemos de largo pero hay veces que Lifecoach como tú antes has comentado Guilty hay a veces que se toma sus turnos sin tener jugadas se los toma tranquilamente solamente para pensar lo que hacer posteriormente y es una cosa que vemos muy frecuentemente en este jugador en cuanto al match que comentabais sí totalmente vemos que la mano de Kranich es totalmente para rampear pero el problema que tiene por detrás es que no tiene nada para bajar o sea que es como The Dream pero sin tenerlo por detrás no llega no llega a ser completamente aunque bueno ya ha venido un primer truidad a la zarpa normalmente va a tener va a tener respuestas a tu primera amenaza siempre el guerrero la carta que le quieres pasar es la segunda o la tercera salga que al guerrero quieres que le haga daño y lo que lo que estábamos diciendo de Lifecoach Lifecoach en una entrevista que tuvo hace ya bastante tiempo hace un año o por ahí confesaba que hacía esto porque vale no tengo turno pero cuáles van cuáles van a ser mis siguientes turnos qué draus tengo cuáles van a ser los turnos del rival él pasa por todo eso eso hace que sus turnos sean tan lentos y que yo comprendo que para el espectador son duros pero bueno Jacobo volvemos a la partida ¿cómo lo ves tú a partir de ahí? yo quería comentar un play que me ha sorprendido a ver qué pensará Doki también como jugador bastante de druida no hubieras jugado cuando has jugado ese crecimiento salvaje en turno 2 no hubieras jugado el segundo porque estaba claro que aquí ibas a jugar el estimular con el 4-6 ¿verdad? y la única razón para hacerlo es que ese crecimiento se lo vaya a guardar en turno 10 para ciclar una carta porque por cartas van muy por detrás pero no sé yo si depende totalmente de lo que vayas robando si te fijas se ha quedado el druida totalmente ya sin folle sí parece que no es una clase normalmente que es que estás esperando a lo que robes simplemente pero en este caso como dices está muy a la desesperada de robar cartas importantes porque si no se le van a quedar turnos muertos y bueno y el el warrior pues con este deck le va a sacar cartas como vemos ahora mismo si el master en el turno 6 con los que no va a poder lidiar de ninguna manera entonces se le va a poner la partida muy muy de cuesta arriba fijaros el turno este que acaba de hacer que va a acumular más chapas si cabe iba a meter presión en mesa tú hubieses jugado este turno de esta manera en vez de utilizar el arma yo hubiera utilizado el azote Jacobo o lo hubieses hecho de esta manera yo hubiera jugado de esta manera porque así te dejas ahora con 4 la armadura y en el siguiente turno te queda el removal perfecto si te juega otro 4 o 6 puedes hacer pasiva y el 7 slam se te queda un turno perfecto y bueno ahora se queda se te queda también perfecto con azote y pasiva y bueno nos comentan de realización que Kranit se ha proclamado a sí mismo el mejor jugador de Corea no pero se ha autoproclamado él solo con sus juegos toreos ha dicho ole yo y yo soy aquí de besos de besos tal y como está el server coreano yo lo veo lo veo tirar muy muy por arriba pero pero oye que si el muchacho se quiere y tienes amor propio pues oye bien por él luego habrá que ver si más adelante en este mundial no se tienen que comer las palabras que cuando hablas de más es lo que termina pasando Doki sí a veces las palabras se las lleva el viento de luego y ocurre lo que ocurre pero bueno aquí a lo que estamos es a las partidas y a demostrar el problema que tiene ahora mismo el druida que ya los hemos estado comentando desde el principio es cuando tienes un combo en mano y tu oponente tiene tanta tanta chapa sabes que la partida prácticamente la tienes más que cuesta arriba o sea no tienes dos cartas muertas en mano que solamente te sirven para aliviar con la mesa lo cual es es una cosa muy muy mala para el druida y más si cabe contra este warrior que se va a acumular todavía más chapa si aparte aparte de la cantidad de armadura que va a poder acumular life coach es que si no has conseguido tomar tu la ventaja en la mesa que es lo que suele hacer el druida gracias al rampeo obligar que los tradeos del guerrero sean muy ineficientes llega un punto en el que turno a turno los esbirros del guerrero van a ser mejores que los tuyos todos sin excepción o sea a partir de turno 7 turno de guerrero turno que sabes que lo que caiga en la mesa va a ser un bombazo Jacobo ojo de todas maneras la jugada aquí obligada de life coach que es jugar la silmaire bueno te iba a decir que jugando aquí la cola era ciclando y si se roba alguna otra parte del combo podría hacer un doble combo en turno 10 posiblemente y creo a lo mejor que era de sus únicas win condition me sorprende bastante el play este porque el druida sin tener ningún tipo de fuelle no sé a mi me sorprende ahora aquí le has dado aire aquí siendo life coach puedes elegir quedarte incluso ese ese taurizan jugando silvanas y embatando a silvanas o simplemente quitarte el taurizan y que se quite el druida silvanas como pueda yo creo que yo creo que aún así creo que en mi opinión es mejor tener silvanas en mesa porque no tienes una mano muy amplia tienes dos cartas y a estos turnos ya realmente no va a suponer un problema al coste de las cartas y si silvanas porque el hecho de que él meta una carta en mesa pues le obligue simplemente a tener un poco más de conciencia de los tradeos y eso genera un poco de presión me ha gustado el hecho de decir me puedo me podría haber quedado la carta pero no me hace falta porque yo a partir de aquí lo que quiero es presión lo que quiero es que yo tomo ahora a partir de aquí el papel del jugador de agresión y con lo poco que te queda el que tienes que responderme eres tú fíjate que ahora además cae gromas y cae muy fuerte a la mesa tiene para el siguiente turno Belcher para proteger lo que tenga lo que tenga la mesa si cae doctor boom o similares tiene también respuesta y aquí lo que tiene que hacer es eso presionar 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 y que sea el druida el que se termine matándolo solo fíjate la carita la carita de morder un limón que se le ha puesto a granich en el punto en el que le han puesto el gromas a la mesa Jacobo bueno estamos viendo si me permite comentar también como apunte los druidas no están triunfando esta es la tercera es la tercera partida que vemos con druida y va a ser la tercera partida que druida pierde ¿verdad? sí efectivamente bueno puede ser que la gente se haya medio preparado un poco para parar a este druida que es tan jugado bueno así también estamos viendo salidas bastante fuertes de druida no rampeando pero sin ningún sin luego continuar esa curva tan buena que suele tener el druida estamos viendo por ejemplo que ningún druida ha jugado creo recordar cartas como el 5-5 de robar 2 o dracos azures por eso si están quedando en la partida anterior en la ronda anterior si lo vimos vimos uno pero para cuando llegó se vio obligado a jugarlo a jugarlo para curarse vamos a ver que es lo que le entra ahora con el con el crecimiento con semana sobrante entra un draco que bueno es droga ayuda pero no lo suficiente mira hablando de hablando de la acción al conocimiento de okio ahí llega pero tal y como se está quedando la partida no era ya la jugada que buscabas no 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 además teniendo ya la mesa del guerrero ya prácticamente lo que bajes en mesa ya sabes que nunca prácticamente vas a ganar la mesa teniendo tres cartas de dos de coste cinco y una de seis en mesa prácticamente aunque robes cartas ahora mismo siempre vas si es cierto que lo bueno que tiene es que el guerrero no tiene cartas y fíjate que se acaba de robar un boom pero vemos las vidas que tiene también si lo demás es eso que los los drogs le han venido a kranich dos turnos tarde es esa misma secuencia de robos la tiene dos turnos hace dos turnos y quizás sí que nos podríamos encontrar con otra partida pero a light coach le ha dado tiempo de sobra para hacer el daño que él quería y dejarle en una situación que ya no vas a tener play a partir de ahí es modo automático y aunque tú hayas conseguido ya robar no no va a ser suficiente para para volver a la partida jacobo es lo que justo he comentado antes que sin sin druida si el druida no pilla el anciano del conocimiento de otra cosa azures al salir rampeando se queda sin fuelle al final y aquí vemos que aunque posiblemente si se alargase más la partida posiblemente podría perder el warrior no va a ser así yo creo porque es que no va a tener tiempo de quitarse la mesa que le ha hecho el warrior vamos a ver cómo limpia la mesa pero se le pone muy muy complicado ¿verdad? sí además había hay varios shots que le estaban le estaban dando prácticamente ya la partida al ice coach arma yo creo que era arma es una de las cartas de las cartas que terminaban de ayudar a pasar por encima tenía muchos muchos shots y bueno puntito para el ice coach a ver si si así le vuelve le vuelve un poco la felicidad y el juego porque por momentos se le estaba viendo ya a un nivel de apagamiento que yo hasta me estaba planteando si estaba entrando en tilt o no Doki no bueno life coach ya sabemos que es un showman y bueno yo creo que es parte de él también y que yo creo que sobre todo psicológicamente como bien dices esto le va le va a suponer un alivio para él y va a coger fuerzas ya quitándose este warrior y vamos a ver si se va a decantar ya por jugar el bueno el warlock o el druida el druida recordemos que le ha ido bastante mal los jugadores parece que tienen muchas ganas de jugar las partidas así que vamos a la siguiente partida druida contra druida que es un poco flip coin como hemos dicho siempre depende mucho de quien rampea y quien no pero mira tenemos ahí ya crecimiento en la mano del icecoach a ver que es lo que le viene ahora a kranich se queda con la pilotada le viene el inner bar la segunda la segunda carta del mulligan no nos ha dado tiempo a verla una sombra y le viene también el rap por lo que nada nuevo bajo el sol jacobo coméntame claves a la hora de jugar bueno normalmente el que pone un bicho primero en la mesa como es el caso de kranich suele ser quien tiene más de llevarse la partida más de cara sobre todo con esta curva fíjate turno 1 sombra turno 3 pidotada y turno 5 va a ser este anciano de conocimiento turno 6 puede ser y por parte de iquad fíjate vemos una mano que antes se quedó sin fuelle rampeando y hemos visto que en el mulligan lleva dos dracos azures lleva ese ragnaros un poco raro en estos días en el druida verdad y lo que antes salió estupendamente contra el hunter ahora tiene una salida pésima contra este este druida que parece druida agro fíjate totalmente y bueno ahora robas la carta justo de rampeo el pobre lifequatch justo en el turno 4 y a estas alturas te preguntas sobre cómo gestionar sobre todo el hecho de la moneda la moneda ahora mismo si quieres tenerla un poco más para adelante o si prefieres utilizarla del draco en estos momentos o si bueno le vas a sacar luego más rentabilidad al keeper a ese guardián para sacar el silencio más adelante en la sombra o si crees que es más importante tirárselo a esa pilotada y poco más es que estaba estaba dándole vueltas a la inclusión de ragnaros pero doki que emparejamiento te mejora el ragnaros en el druida en el druida en el mago freeze es que realmente doki ese emparejamiento ya lo ganas de un 65 75% a veces lo tienes bien de base posiblemente contra warrior control creo que lo mejoras bastante podríamos decir pero bueno lo que hemos comentado que has dicho antes de cuál es la clave un poco de ganar en el mirror normalmente o el que mejor rampea o el que primero ejerce más presión al otro y vemos que granitz ha ejercido una presión que Dayquats no va a poder lidiar pero ni en turno 6 ni en 7 tiene una mano lentísima y claro porque lo que decíamos en el primer match de hoy a la gente que no sois habituales del panorama competitivo si tú consigues a un druida acumularle mesa sin que el druida vaya podiendo tener el presencia para ir tradeando parte y jugando jugando spells para removerte otras piezas poco a poco el druida no es nada bueno removiendo mesas por completo entonces si tu mesa tienes mucha más potencia que él le dejas todo el rato al arrastre y los turnos que se le han quedado a Life Coach en 3 4 y 5 no han sido nada buenos y Cranny sin embargo ha tenido muy buenos follow ups y fíjate la mesa que se le queda ahora que es que yo soy Life Coach y empezaría ya a tener sudores fríos Doki totalmente y es que además la clave como bien dices es el hecho de haber rapeado también quedarte sin cartas y justo después robar una carta en turno 7 que te da otras dos cartas por lo tanto creas presión y encima robas cartas es lo que cualquier druida quiere tener un buen rampeo de comienzo buena presión en mesa y yo creo que esta partida prácticamente no tiene manera de ganar la misma Life Coach sinceramente Jacobo y bueno vemos además ese estimular que le ha venido un turno tarde de haberle venido el turno anterior podría haber jugado un turno 6 un Ragnaros que de haber hecho 8 daños a esa sombra lo mejor o algún smirro así fuerte le podría haber ayudado bastante pero como hemos dicho hace un par de turnos es que no hay manera de volver como bien comentado aquí el druida ha ejercido ese anciano de conocimiento que le da dos cartas sigue la presión sigue robando buscando ese combo para terminar de la partida aunque posiblemente casi ni le va a hacer falta ¿no? yo creo que no le va a hacer falta es que simplemente con la presencia y fíjate que para terminar de limpiar cosas se está teniendo que usar también Life Coach el poder de héroe y pegar con la cara tienes flagelo tienes no sé es que prácticamente ahora mismo lo tienes todo la trituradora se va a quedar como el pirón resiliente si quieres yo creo que si quiere intercambiar Life Coach yo le dejaría a él yo no hubiese intercambiado aquí yo hubiese ido a la cara porque vas a seguir poniendo presencia y que sea él el que intercambie ¿no? Doki sí sí totalmente pero bueno vemos que de una u otra manera prácticamente está sentenciado es curiosa la carta que le ha salido a la trituradora el 2-2 que para los que no sepáis cuando ese 2-2 pega en la cabeza genera una moneda lo cual lo cual le puede venir bastante bien y a estas alturas pues como dices ¿no? ahora mismo te la juegas ¿no? tiras a Ragnaros o te curas y no hay otra opción también tienes la opción de tirarte la cólera y tirar el Taurishan pero yo creo que es mucho mejor de Ragnaros aquí soy Ragnaros y a la lotería a ver a dónde va el tiro y se lleva el 5-5 que bueno algo ayuda pero tampoco en el cesto Jacobo bueno está a 13 vidas Life Coach si no veo mal es que se ve un poco borroso sí está a 13 vidas pues esto es flagelo flagelo y con la moneda fíjate ese ratero como bien comentó Doki va a ser clave porque flagelo flagelo moneda pasiva ese es de tal es justo ese lo que comentaba Doki ese ratero ha sido una de las causas de este le da aunque bueno la partida estaba bastante sentenciada ¿no? y bueno si no había mucho más que decir pero sí que es cierto es curioso la clase de situaciones que les pueden dar después de una pilotada y se levantan se dan la mano deportivamente Life Coach que que que